Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Atlético de Madrid. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Bueno, pero entre líneas hay chance, se viene con Pozo, ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso, Carrasco. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vas a jugar bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Ya va a llegar la doña a pedir permiso, porque va a subir la ropa y a colgar la marito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota, yo creo que ni tres arqueros juntos la podían dar. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Busquets. Lleva la pelota, zona de peligro. Pelota de Dani Alves. Pierre-Emerico Bobillan. Ojo con esto, gran asistencia. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Se estaba escapando la pelota del final, asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Hermosa asistencia y peligro. Este es tuyo, que rasga. Gol. Gol. Colazo para ponerse arriba. Cuidado, que hay tiempo para mucho. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Ahí la tiene Griezmann. Ahí va, habilitado para definir. Griezmann la tiene, buena para el principito. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde el banco, el técnico dejó un reducido para su equipo, a ver si resulta. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, tres a uno. Quedan 15 minutos en este partido. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Fernández. Kevin Gameiro. El árbitro, dice Sanz, se acabó.